Bueno amigos, esta semana de telenovelas está espectacular y nuestro experto en el tema, Moisés González, ya me había dado unos detalles y ahora nos informará más a fondo. ¿No es así, Moisés? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo está? Yo hoy estoy especialmente contento porque es miércoles. ¿Y qué significa eso? Que esta noche aparece por primera vez Gaby Espino en la superserie de Telemundo, Señora Cero, algo que como bien dices hemos hablado en anteriores ocasiones y claro, después de tanto tiempo de ausencia digamos en la ficción, pues ya hay muchas ganas de ver a la actriz nuevamente en pantalla. Claro que sí, además regresa con un personaje diferente a todo lo que había interpretado, ¿no? Así es, eso es lo interesante. A partir de esta noche podremos ver a una Gaby Espino completamente diferente, con un personaje fuerte, de carácter, que sabe defenderse muy bien y que además maneja a la perfección las armas. Sin dudas la actriz va a sorprender a muchos con su participación en esta superserie y si ya de por sí, Señora Cero, pues estaba interesante, ahora con la llegada de Gaby Espino se pondrá mucho mejor. Claro que sí, estaremos esperando esas escenas. Bueno, y en Cicenos sí hay paraíso, también tenemos novedades, ¿verdad Moisés? Así es, como sabes, Carolina, esta historia es la segunda parte de una exitosa producción que Telemundo transmitió hace ocho años. Pues bien, uno de los personajes que hizo de las suyas en esa primera parte regresó esta semana a la historia. Hablo de El Titi, un narco que fue muy poderoso en su época y que ahora, tras cumplir 15 años de condena, regresa, vuelve a la vida de todos estos personajes, pues de una forma diferente a como lo vimos en la anterior temporada, ¿no? El Titi, Carolina, fue un personaje muy querido por el público y eso se está notando, ¿no? Porque desde que se anunció que iba a regresar, pues el público ha estado como muy al pendiente, ¿no? Las redes sociales y demás. Y bueno, habrá que ver ahora cómo evoluciona ese personaje en esta segunda parte. Claro que sí, yo recuerdo que el público quería mucho a ese personaje y también pues por su relación con Catalina, que era como que de amor y de odio, ¿no? Exactamente, eso yo creo. Exactamente. Bueno, y ahora vamos con Univisión. Bueno. Así es, nos vamos a Univisión para hablar de la telenovela Tres veces Ana, la historia protagonizada por Angelic Boyer y Sebastián Rulli. Desafortunadamente ya está a punto de finalizar sus grabaciones y te avanzo, Carolina, que recientemente se grabó, digamos, el esperado reencuentro entre las trillizas, que como sabes son Ana Lucía, Ana Leticia y Ana Laura. Y claro, imagínate, Carolina, lo que habrá sido para Angelic grabar esa escena, ¿no? Con esos tres personajes. Claro que sí, pues tiene que hacer los tres y bueno, hay que hacer casi milagros para tenerlas a las tres en la pantalla, ¿no? Claro, digamos que tiene que grabar la misma escena tres veces desde tres perspectivas diferentes, caracterizada una de Ana Laura, otra de Ana Leticia y otra de Ana Lucía. Y claro, las tres veces que realiza la escena tienen que quedar idénticas en movimiento, en gestos, para que luego, digamos, cuando se haga la postproducción, pues se vea real en pantalla, aparte de que tiene que utilizar los dobles y demás, o sea, que es bastante, bastante complicado. Claro que sí, suena súper complicado, pero bueno, así es la magia de la televisión, ¿no? Así, además merece la pena después verlo en pantalla, ¿no? Porque queda muy real. De momento no hemos podido ver al aire por univisión ninguna escena de las tres trillizas juntas, pero sí que hemos podido ver en muchas ocasiones a dos trillizas juntas y la verdad es que, pues como digo, se ve muy real, parece que hay dos angelic, ¿no? En vez de una, lo que hace la tecnología y el trabajo bien hecho es increíble. Claro, unos grandes editores que tienen en Univisión. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por darnos esos detalles y te esperamos la próxima semana. A ti, Carolina, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!